Este maravilloso ser de apariencia frágil y etérea, con una metamorfosis asombrosa, que todos los días nos regalan un espectáculo de colores y estímulos, ha sido motivo de inspiración en muchos poemas y cuentos infantiles, además de hacer parte de muchas expresiones culturales en todo el mundo. Aunque no se puede precisar con exactitud, se dice que los primeros de estos insectos compartieron el planeta con los dinosaurios. El mundo de las mariposas es todo un misterio, que ha logrado atrapar a muchos amateurs y profesionales, motivándolos a investigar y conocer más a fondo este paradigma de belleza, sabiduría y magia. Llevamos 14 años en el mercado produciendo mariposas exóticas colombianas. Estamos ubicados en el municipio de Río Negro, Antioquia, y en este momento estamos empezando también a comercializar plantas relacionadas con el tema de mariposas, que atraen estos animales a los jardines. En los últimos años, las poblaciones de mariposas han disminuido notablemente. Incluso, muchas especies se encuentran al borde de la desaparición total. Alteración o destrucción de sus hábitats y la contaminación son algunos de los factores que han desencadenado que las mariposas ya no adornen con su belleza y magia nuestro entorno, y lo más importante, que abandonen su función en la naturaleza. El ciclo de vida de la mariposa comienza con una hembra de mariposa que busca su planta hospedera y pone un huevo. Luego de 5 a 7 días, salen las larvas. Pueden ser de diferentes formas y colores. La cáscara del huevo se convierte en el primer alimento de las nuevas orugas. Después lo hacen de la planta sobre la que nacieron. Este gusanito empieza a comer y comer y comer. Eso es lo único que hace durante aproximadamente entre 15 a 20 días. En ese lapso de tiempo, él puede crecer 5.000 veces su tamaño original. La larva u oruga se alimenta en la noche y posee mandíbulas que le permiten masticar. En el día, permanece inactiva en lugares discretos. Debajo de su cabeza, posee unas glándulas que segregan un líquido. Este, en contacto con el aire, se transforma en fibras de seda, dejándola sujeta a algunas superficies sólidas. Muda de piel de 4 a 5 veces durante su proceso de desarrollo. Cuando ya termina de hacer todo su desarrollo como gusano, él busca un lugar seguro donde colgarse y ahí forma su crisalia. Cuando alcanza su mayor tamaño, deja de comer y se prepara para convertirse en crisálida o pupa. En esta etapa, se encuentra limitada para defenderse en caso de ser descubierta por un depredador. Para intentar pasar desapercibida, se mezcla con elementos de su alrededor. Y sus colores, que pueden ser café, verde o gris, le permiten camuflarse en el entorno natural. Los habitantes de México consumen larvas de mariposa que se crían en las plantas de maguey y que son consideradas plagas. En otros países tropicales se alimentan habitualmente con las crisálidas de algunas especies. Este hábito alimenticio, llamado entomofagia, se ha extendido en culturas como América Central y del Sur, África, Asia y Australia, aunque en otras es muy poco común o es considerado un tabú. Y en ese capullo, más o menos, según la especie, entre 10 a 20 días, nace una mariposa completamente formada, que vuelve a buscar otra vez la planta para poner el huevo y así vuelve a empezar el ciclo. Al salir de la pupa, las alas de la mariposa se ven muy frágiles, mojadas y arrugadas. Luego de aproximadamente una hora, tendrán más vigor. Si las condiciones del medio son adecuadas, muy pronto alzará su vuelo en búsqueda de alimento y una pareja adecuada. En el planeta, existen alrededor de 250.000 especies de mariposas, constituyendo el segundo orden de insectos más numeroso. Colombia es uno de los países del mundo con mayor diversidad en cuanto a especies de este insecto. Posee aproximadamente 3.500 diurnas y 45.000 nocturnas. Las mariposas, como casi cualquier ser vivo, son absolutamente importantes para el ecosistema. Pero en este caso en particular, hay dos funciones que ellas cumplen que son fundamentales para casi que la vida en el planeta. La primera es que ellas, después de las abejas, son los polinizadores más importantes y la polinización es uno de los procesos biológicos más necesarios o más importantes que hay porque sin polinización no habría frutos, no había muchas especies vegetales. O sea, eso es una función bastante importante y fuera de eso están en la base de la cadena milimenticia. O sea que muchos otros organismos se alimentan de ellas en alguna de sus etapas. Son monoespecíficas, entonces solo se alimentan de una planta determinada. Entonces, cuando yo veo una mariposa, no estoy viendo solo ese insecto, sino que estoy viendo la planta de la que se alimenta, los hábitos de esa planta. Entonces, los inventarios de mariposas nos permiten ver cambios que son imperceptibles al ojo humano. Bueno, si se extingue una planta o está haciendo un cambio climático en ese bosque y yo sé qué mariposas hay y se pierde tal mariposa es porque se perdió tal planta. Las plantas hospederas son casi todas lo que nosotros conocemos comúnmente como maleza, que no la debíamos llamar así porque son plantas supremamente importantes para el ecosistema. Cada especie de mariposa tiene una planta específica. O sea, la monarca pone en una planta que es la Asclepia curazáica, pero digamos la mariposa cebera pone en otra planta totalmente distinta que es una pasiflora y así sucesivamente. O sea, por cada especie hay una planta hospedera y tú puedes tener mil plantas muy bonitas, orgánicamente criadas, súper sanas, pero si no tienes esa planta específica donde esa mariposa pone el huevo, ella no se va a reproducir. Cuando se encuentra en un estado de larva u oruga, es herbívora y se alimenta de una planta específica según la especie. Algunas mariposas nocturnas no poseen aparato bucal. Gracias al reservorio de alimento que tienen de su fase de oruga, pueden sobrevivir sin necesidad de comer. El orden de las mariposas se divide a su vez en dos grandes subórdenes, las diurnas o ropaloceros y las nocturnas o heteroceros. También existe otro tipo de mariposa, la comúnmente llamada bú. Este animal que se encuentra entre las más grandes de América del Sur. Es de hábitos crepusculares, lo que significa que vuela desde que se pone el sol hasta el amanecer, para alimentarse y reproducirse aprovechando las suaves temperaturas. En la naturaleza existe el arte del engaño. El mimetismo es una gran habilidad que poseen muchos seres vivos de asemejarse a otros de su entorno para obtener algún tipo de ventaja con esto. El tipo de mimetismo más común es el camuflaje, estrategia biológica que les permite parecerse a su hábitat, ya sea para pasar inadvertidos ante los depredadores y así asegurar su supervivencia, o para sacar provecho y acechar a su presa. El vuelo de las mariposas diurnas se afecta por el sol y la humedad relativa. Es por esto que los días calurosos y secos buscan ocultarse bajo las hojas de las plantas para protegerse de la deshidratación. Además, estos animales tienen sus propios horarios de vuelo, es decir, que no todo el tiempo permanecen activas. DimaTorzok Gracias.